¿Qué es la deposición del bebé? Hay preguntas frecuentes que se dan en las primeras visitas con el pediatra. Entre ellas están las deposiciones del bebé. El bebé tiene deposiciones muy características que incluso van cambiando con el correr de los primeros días. Al segundo o tercer día de nacido las deposiciones son oscuras, el bebé va eliminando los restos de meconio y a medida que se instala la lactancia esas deposiciones van tornándose amarillentas, doradas, con ruido cada vez que hay una evacuación, con grumos y con halo líquido alrededor. Y el bebé que se alimenta pecho puede tener cinco deposiciones por día o más y es absolutamente normal y está acondicionado por lo que se llama reflejo gastrocólico que es cada vez que toma la teta hace caca. Las deposiciones típicas de pecho materno son estas. Cuando están con agregado de complemento o de suplemento con leche maternizada pueden tener otras características con respecto al color y la consistencia. ¿Qué es la deposición del bebé? ¿Qué es la deposición del bebé? ¿Qué es la deposición del bebé? ¿Qué es la deposición del bebé que tiene la piel de recién nacido o lesiones, si se puede decir lesiones, que son totalmente fisiológicas y que no ameritan ningún tipo de intervención? Las más conocidas, por ejemplo, es el milium, que son esos granitos blancos que presentan en la cara o que pueden tener en las encías y en el paladar, que tienen que ver con acumulación de tejido graso a expensas de la estimulación hormonal que recibe el bebé a través de la placenta de las hormonas maternas. Se van con el tiempo, no requieren ningún tipo de intervención y al bebé no le molestan. Otra manifestación muy habitual es el tema tóxico, que tiene un nombre feo, pero que la verdad tampoco resume ninguna gravedad, ni mucho menos. Son estos granitos, estas pápulas, micropápulas rosadas, que aparecen y desaparecen principalmente en cara, en cuero cabelludo y en algunos lugares del tronco. También no le molestan al bebé y se van con el correr de los días. Pero hay algo que es mucho más característico, que es la descamación del bebé nacido de término y que es ese cambio de escamación de la piel que se da en la zona de las articulaciones, principalmente en los tobillos, en las muñecas, y que con los primeros baños se va desprendiendo esa piel para que después alcanzar la piel habitual de los bebés que todos conocemos, que es terza y rosada. Una pregunta habitual es, ¿qué pasa si mi bebé recién nacido tiene fiebre? ¿A qué definimos fiebre? Fiebre definimos a la temperatura axilar, tomada con un termómetro digital, de 38 o más. Porque los bebés recién nacidos, en general, tienen la posibilidad de tener febrícula, menos de 38 grados, incluso por cambios térmicos. A veces están sobre la mamá y adquieren de esa manera la temperatura de 37.4, 37.5, y eso es normal para un bebé y no nos está hablando de ningún parámetro de riesgo. Ahora, en un bebé menor de dos meses, con 38 grados, sí tenemos que pensar que ese bebé puede estar cursando una infección. Y en esos casos es importante recurrir a la guardia o ubicar al pediatra. ¿Por qué? Porque hay que tomar medidas de prevención, porque los bebés nacen con un aparato inmunológico muy inmaduro y puede pasar que si ese bebé está cursando una infección bacteriana, no nos dé tiempo a tomar estas medidas preventivas y de tratamiento en función de disminuir el riesgo de que esté cursando una enfermedad más importante. La gran mayoría de las infecciones de la infancia son infecciones virales y por suerte se autolimitan y los niños hacen fiebres bastante altas, distinto a los adultos, que cuando estamos con 38 pensamos que nos morimos, pero los chicos son de levantar temperatura alta, 38, 39, que generalmente se baja con un antitérmico y realmente están de nuevo perfectos. Eso es lo que pasa muy frecuentemente con las infecciones virales y eso habla de la baja peligrosidad, por ahí una infección viral en un chico que empieza con mucosidad y con catarro, que es lo que suele pasar. Cuando la fiebre la bajamos y el niño sigue comprometido, sigue molesto, su estado habla de que realmente, más allá de la fiebre que genera disconfort, el estado infeccioso le está causando mucho disconfort, es meritorio hacer una consulta en la guardia o tratar de ubicar al pediatra. Pero eso es un buen parámetro para poder controlarlo en casa cuando tienen fiebre y podemos determinar con un parámetro simple que es bajar la temperatura y ver realmente si se sienten mejor una vez que están a febriles.